Posiblemente no exista nadie mejor para hablar de los 60 años de la unidad deportiva Atanasio Girardot que el fotógrafo Horacio Gil Ochoa. Yo estuve 15 años sin faltar un domingo. El estadio Atanasio Girardot fue la estructura que reemplazó al estadio Los Comuneros y al hipódromo San Fernando como escenario de una pasión de siempre en Antioquia, el fútbol. Una tribuna bajita que le daba la vuelta a la cancha, solo con la cachucha allá en la tribuna especial. Don Horacio se deleitó al captar con su lente a las figuras más grandes que han pisado el Atanasio Girardot en medio siglo. Pelé, Garrincha, Labruna y Estefano. Ahora ve con tristeza como el espectáculo y la esencia del deporte que él llama disfrute se acabó. Un sitio donde las familias disfrutaban del estadio, los niños con el papá y la mamá, las muchachitas. Sin embargo, este hombre que conoció el amor de su vida en este espacio de 324.519 metros cuadrados y que además convirtió ese lugar en su casa, defiende las cualidades de un escenario que logró reinventarse en 60 años de historia. Una de las cosas más bellas que hay en este país es la unidad deportiva Atanasio Girardot.